Leo López sería la primera baja de Pumas y abriría hueco a Rafa Gel Carioca. Una nueva etapa está por vivirse dentro de Pumas. Fuentes cercanas al club confirman el deseo del regreso de Ricardo Ferretti a la dirección técnica del equipo, sin embargo, el Tuca no viene solo, su auxiliar técnico será Guillermo Vázquez, otro consentido de los colores azul y oro, pues es el hombre que firmó el último título de Liga MX para los del Pedregal. Con un cuerpo técnico de élite dentro de México, ahora la directiva buscará enfocarse en el armado del plantel para el siguiente año, donde se esperan varios cambios con respecto de lo que al día de hoy tienen dentro del equipo, el primero de ellos ya sentenciado. La salida de Leo López. El medio de contención no entre en planes del equipo, y se espera que en las siguientes horas firme su llegada al cuadro de los solos de Tijuana, y en caso de que esta opción falle, tiene una opción en la MLS, y otra más en la segunda división de España. La salida de López podría abrir hueco para el arribo de uno de los jugadores favoritos de Ferretti, Rafael Carioca, quien ha sido vinculado con Pumas en las últimas horas y llegaría como agente libre, lo que hace costeable su firma. ¡Gracias!